Mira, hace unos días atrás nosotros presentamos una propuesta en el Consejo Deliberante, le hicimos a todos los bloques, en realidad analizando la situación desde tres realidades diferentes. Por ahí hubo un gran sector que se vio beneficiado con este contexto, por ejemplo todo lo que es los bancos y los hipermercados, que hicimos mucho hincapié en esta cuestión de los hipermercados de la agrupación, porque ellos, mientras los comerciantes tuvimos que tener las puertas cerradas, pudieron comercializar en la mayoría de los días todos los productos que eran esenciales y no esenciales. Entonces claramente ahí tienen un beneficio. Luego tenemos una gran avenida del medio que le llamamos, que somos los comerciantes, que por ahí abrimos algunos días y otros días no, y obviamente nuestras cajas se vieron sumamente afectadas. Y luego tenés comercios que, o como por ejemplo los restaurantes y demás, que recién ahora están comenzando a trabajar, o es el caso de peloteros y eventos que no han trabajado. Entonces viendo estas tres realidades, que obviamente también es lo mismo que pasa en la ciudadanía, digo nosotros tenemos empleados que han trabajado, que no han trabajado, la verdad que nuestro reclamo viene por ese lado, uno no puede aplicar, consideramos, un porcentaje de aumento a todos sin tener en cuenta las distintas realidades que estamos viviendo. Y por ahí venía nuestro reclamo, y de ahí la nota que hicimos ayer justamente haciendo hincapié en este tema, en que no se puede aumentar así, cuando hay gente que no tiene ingresos. Bueno, ustedes venían teniendo reuniones con el municipio, ¿en los últimos tiempos pudieron reunirse para tratar todos estos temas? Mirá, hemos tenido reuniones y los seguimos manteniendo, incluso en el día de ayer tuvimos un contacto con la Secretaría de Desarrollo, porque teníamos ahí un tema con los horarios de apertura de delivery, viste que los restaurantes están hasta las 1 de la mañana, y los delivery seguían manteniendo hasta las 10 de la noche. Entonces, ayer hicimos el pedido, qué sé yo, y se pudo avanzar de que tengan los mismos horarios. Tenemos contacto con el municipio, la presentación con las tasas puntualmente lo hicimos al Consejo Deliberante, porque consideramos que irá por ahí el camino. Digo, en diciembre hay todo un protocolo con esto, no sé si se le llama un protocolo, un modo a seguir que están los mayores contribuyentes, hay un camino democrático ante la suba de tasas, y por eso fuimos por ese lado. Lamentablemente esto salió por decreto y ayer incluso se aprobó por mayoría en el Consejo Deliberante, entonces esos fueron los caminos que fuimos siguiendo. Bueno, ¿qué van a hacer a partir de ahora? ¿Ustedes van a esperar o van a buscar tener una reunión para poder arreglar esta cuestión? Mirá, en breve vamos a estar reuniéndonos, si todo sale bien, nuevamente con distintos bloques, esperemos que esta vez podamos incluir al bloque de Juntos por el Cambio, que por ahí era con el que todavía no habíamos podido tener contacto, pero bueno, básicamente para poder plantear todas las realidades que estamos viviendo y que realmente una suba de impuestos es totalmente ilógico. Y no nos olvidemos también que estamos viviendo una situación muy complicada con el tema de los servicios, que bajo este tema de cambios de medidores, tomas aproximadas y demás, realmente están viniendo unas boletas muy difíciles de afrontar. Así que bueno, consideramos que sí, que el camino es la conversación, el charlar, el negociar, el sentarse a poder plantear nuestras ideas y qué es lo que está pasando con todos los bloques y con todos los sectores que sean correspondientes. ¿Cuál es el panorama del comercio hoy en día? Es difícil, yo siempre digo lo mismo, la barría es una especie de burbuja. Mientras vemos que, por ejemplo, en distintos lados del país se dan crisis económicas y demás, o la barría tiende a tener una burbuja por las distintas actividades que se desarrollan. En realidad lo que tenemos es mucha esperanza dentro de la incertidumbre de que, bueno, que se puedan retomar las ventas, que realmente ahora los restaurantes puedan trabajar mejor, que todo esto se vaya reactivando y ver cómo hacemos para convivir con este virus el tiempo que tengamos que convivir. Y la verdad que no lamentar más que muchas... Es muy difícil porque a su vez, hoy por ejemplo falleció una persona, entonces uno también no sabe para dónde salir. Esa es la realidad, es mucha incertidumbre. Esa es la cuestión.